Bueno, y les contamos también que en Santa Elena, una casa de construcción mixta fue consumida por un incendio. Habitantes del sector intentaron aplacar las llamas antes de que lleguen los bomberos, pero no lo lograron. Los afectados solicitan ayuda porque lo que perdieron, porque perdieron todo tras este siniestro. El incendio consumió en minutos una vivienda de construcción mixta en el sector Nueva Jerusalén, en el cantón Santa Elena. Un cortocircuito habría sido la causa para que se produzca el flagelo. Una persona que estaba trabajando en el inmueble se percató que caía fuego, salió y al ver que se incendiaba la parte alta de la vivienda, llamó a los vecinos para que ayudaran a apagar las llamas, pero todo esfuerzo no sirvió. La llamarada rápidamente consumió todo. Yo estaba yo adentro, cuando escuchaba que algo caía de arriba, de arriba caía algo, y entonces salí, pegué el grito aquí a la niña, y entonces yo le digo, ayúdenme que se arde la casa, le digo, que la señora no hay, y llámenle a la señora, le digo. Lo que yo pude después sacar nomás fue el tanque de gas y un televisor que saqué. Y yo que voy avanzando en mi hermana y la niña me corre diciendo que se está poniendo en mi casa, bajando, no sé, ni creo que ni 10 minutos, no hermana. Nada, solo que quedaron enchuflados los televisores. Pero desde la parte que yo tenía un tomacorriente. Se hizo el llamado al cuerpo de bomberos, pero cuando estos llegaron, no pudieron hacer mucho. Cuando ya se apaga la llama, recién viene el cuerpo de bomberos. Y usted piensa que eso es justo. ¿Se podía salvar? Se podía salvar, para mí sí se podía salvar. Escenas de dolor se presenció entre los miembros de la familia que vivía en este domicilio. No podían creer en lo que les había sucedido. Este humilde hogar, que se mantenía con la venta de agua de coco, lo perdió todo. La dueña de la vivienda pide a las autoridades les ayuden a reconstruir su casa. Yo le pido al señor alcalde que me pueda ayudar así en mi casita de hogar de Cristo, que sea. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.